Música Me están muriendo los años, quiero disfrutar la vida Música Sin llegar a los extremos, sin perderme la bebida Cada quien lo hace a su modo, yo me río, mi alegría Música Me gusta cantarle al pueblo, de pena o felicidad Música Dicen que la vida es corta, puede que eso sea verdad Nadie niega a ser un santo, pero sin dejar el mar Música Cada quien vive como puede, cada quien busca su verdad Es Dios quien te da la vida, y él te la vuelve a quitar Música Por eso es que en este mundo, es mejor no hablar de más Música 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 Música